Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que vuelven con mi corazón, si se da a mudarme con todas pa' una mansión, el día que me case te envío la invitación, muchacho deja eso. Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, hey, Titi me pregunto. Pero ven acá muchachos, para que tú quieras tanta novia. Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay. Que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso. Suelta ese my VIP que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ay. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No. Sorry, yo soy así. Yeah, no quiero ser así. No. 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 Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la falta atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola Tiene forma de evitarla, si estás llenando siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no se espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perreamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en pan Cuando nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie amarla contigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La grana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Oh, 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 oh Con la fucking sun sight Towards the tide, man Yeah Baby, come on Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, que más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Qué mal no puede pasar Que no vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, que más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Ya, 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 ya En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en las notas Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chasé no se bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo My, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yeah, 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 yeah Ey En la guagua se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que to' el mundo vea Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vea lo rica Que tú estás Que tú estás Las otras Tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Mami Dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo Te asume Ey Y de una de pecho Me zumbé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te he hecho así, no sé, bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale, dale, escondite No teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bella quiera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.